80 familias víctimas del desplazamiento forzado generado por los paramilitares en los años 90 en regiones como el Toco, decidieron tomarse la sede de la Unidad Regional de Restitución de Tierras en Valledupar en horas de la mañana de este miércoles para exigir celeridad en el proceso y que se les garantice que no se les compensará, sino que se les restituirá sus tierras. A muchos como al compañero Bernal, le dieron una compensación y se la dieron falla. Le dieron una manga de tierra por treinta y pico de hectáreas que él tenía de tierra. La preocupación de estas familias, todas afectadas por la violencia, es que los jueces de restitución de tierras en el Cesar no han avanzado en los procesos. Ellos consideran que ha faltado diligencia para escuchar a los testigos y realizar cabalmente el proceso de restitución y emitir sentencia. Somos campesinos que por el mal manejo que se les está dando a esto, nosotros estamos marginados de poder poseer nuevamente la parcela que tenían. Tras la protesta, el director regional de restitución de tierras, Luis Ruiz Alegría, hizo subir a su despacho una comisión de cinco personas para escuchar sus peticiones y explicarles cómo van los procesos. A la protesta pacífica que ejercen los ciudadanos, pues es respetable. No lo conectamos ni incitamos a ello, pero lo entendemos. Entendemos que no era necesaria una medida en que esta es una unidad territorial de puertas abiertas. Ruiz Alegría dijo que dará traslado a la Procuraduría Regional para que verifique la situación, haga acompañamiento a los procesos y a los reclamantes. Y esas pretensiones o esas peticiones, pues hay que trasladarlas a los jueces de restitución de tierra y en este caso, pues... Desde 1997, los campesinos residentes en El Toco y otras veredas del centro del Cesar resultaron afectados por los paramilitares que los obligaron a salir de sus tierras. Ellos ahora consideran que deben regresar a su terruño para recuperar su historia y sus propiedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!